bueno seguimos aquí con los muchachos bienvenidos nuevamente a otro episodio más del salvador go sorpresa qué tipo de sorpresa venían a bañarse los muchachos ahí con todo bikini rené como dicen que el bóxer en la mano don ramón a a medio vestir juan gabriel en traje de baño y la sorpresa del día de hoy estaba seca quien fue quien fue el que iba a tirarse de apique a las tardes a ésta un voto saludable años de no verla no e una sorpresa que le manda a una persona sorpresa pero no te las monjas no, sorpresa las monjas que ya lo vieron ¿quién quiere pastel? ¡sono! ¡ay no lo yo! ¡ay no lo de Laura Rodríguez! ¡ay no lo de Taylor! cuantos años cuantos años cuantos años no pero el otro david no cuál david después cuál de avisa yo pensé que el otro pero no vino chocolate no esto pues si cuantos años simba 27 pues si cuantos años pues 27 vaya muchachos quienes son los más pero primero primero la vamos a cantar cantemos le puede cantemos el cumpleañero alto con esa poverde vamos a cantar primero la mañanita hoy por seña de tus sabios te las cantamos a ti despierta y despierta y la que ya amaneció y a los papás y los santos a la luna ya se metió venimos todos con gusto y placer a felicitarte la que ya amaneciendo la luz del día nos dio bueno tenemos otro detalle vamos ahorita no primero las palabras primero las palabras antes de entregar las flores porque queremos saber cómo viene eso bueno pues desearle a ver que cumpla muchos años más decirle que ese detalle lo dice como el que tenemos que traer ay de parte tuya oh pues sí y pues igual somos muy buenos amigos igual a traerles a nuestros amigos hospitales que antes del video no hay nada solo una linda amistad vas a lo a joder que les cae muy bien no hay todo trae chocolate Simba para que siguen cortando déjeme hablar a la Seirita ahí que termine adelante Seirita es que ya me pusieron delfilo ¿Cómo te pusiste? Decirle al animal cuáles son vos como uno no es que decirle que pues como le dije que cumpla mucho a mi mamá que pues recibe ese regalo como parte de una amistad nada más y pues es que lo quiero mucho eso sí aplausos ahí para Simba un abrazo lindo regalo te quiero mucho queremos ir a Simba pues la verdad nunca me has regalado flores primera mujer que te da flores la que es la que te diga de campanilla Simba pues agradecerle a todos las personas que me han felicitado o que me van a felicitar y agradecerle a la Zaira no sé, pero no esperaba nada de esto y le quiero agradecer así como ella dijo buenos amigos y ahorita no me ocurre nada bueno, vamos a pasar ahí uno por uno a darle las felicitaciones ahí al cumpleañero quiere agregar algo Beatriz un regalo que le envía a ella Miriam Aguilar ella dice que es el niño lindo de ella así que voy a hacer la entrega de 50 dólares un minuto vamos a ver niño yo quería quitar la boca de esponja pero yo creo que yo también quiero darle un regalo a Simba de parte mía 10 dólares o sea, andate la nota si, la fin yo creo que cuando damos una foto a mí yo le voy a regalar yo lo voy a comer bueno, pues ahí felicitemos el cumpleañero un fuerte abrazo daré las gracias a la señora Miriam que es una buena amiga que no esperaba este regalo y agradecerle de todo corazón y agradecerle también a Darwin que es un, bueno, mi mejor amigo que le tengo en el BOI y que éramos en el Play siempre andábamos juntos bueno, él sabe muchas cosas de mí, yo sé muchas cosas de él y gracias por la amistad y todo ¿la foto mía no te gustó? con los que he hecho con los buenos amigos pero, ajá, ya decía yo pero con Darwin es algo muy diferente y... ajá ajá ¿estamos más que amigos, pues? no puede decir no puede decirle a ella a Simba pues que Diosito le siga regalando muchos años más y Diosito lo va a seguir bendiciendo en cada momento bueno, y agradecemos ahí a Laurita Rodríguez de Costa rica quien envió el o envió para él pastel ¿verdad? pura vida es el niño lindo, dice ajá ajá, el niño lindo al que le da dolores de cabeza ajá ahí le vamos a decir que cuando venga ahí hay que le jale las orejitas pero si logra venir algún día por acá que lo castigue un lazo lo vamos a tener en agua ajá 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 no, pues ahora sí a dar un apretón de manos ahí al cumpleañero ajá ajá y después ya queremos pastel y la manantiada dice don Ramón que una buruca le vamos a hacer ajá ajá en la buruca cuando lo vengamos para tarde ya no va a tener el pisto las flores ni los peculates ajá ajá el peluche para que duerma con miel por cierto me había olvidado para que no abaste frío ajá y eso que quiere decir Zairita Zaira y eso que quiere decir como no se pudo te agarra un peluche para que te consuele pues sí bueno Zairita vamos a darle ahí el abrazo ah comencemos René ah comencemos ahí yo me quería quedar de último ajá no pues muchas felicidades a Simba pues es un muy buen amigo y la verdad pues hemos compartido mucho acá en el canal y decirle que cumplan muchos años más y que la paz se viene este día aquí con nosotros que se divierta y que pues sigamos adelante pues los felicito mucho y que Diosito los bendiga y los cuide que se hunde con gente positiva como yo siempre les he visto y que este sigamos ahí con la amistad y seamos muy buenos amigos y pues que cumplan muchas animaciones ahí voy yo Gordis no pues igual este vamos a ver darle las gracias a Dios pues por haberle dado un año más de vida a mi Gordis y pues desearle pues que cumplan muchísimos años más y pues como dijo René él es un buen amigo de todos y lo queremos mucho muchísimas y pues nada más no te gustó 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 decirle así para que darle primero gracias felicidades porque aquí estoy yo animada que Dios les he regalado porque Dios les regala la vida y me espero en Dios que les siga bendiciendo y que siempre sigan un buen amigo felicidad bueno también yo quiero felicitar así muy bien sabía que estaba cumpliendo años pues pero sí desearle lo mejor desearle muchas bendiciones y pues desearle pues que Dios le haga realidad todos sus proyectos todos los pueblos que es planifica verdad porque es lo que nos toca de esperar así que mucha felicidad de Simba y una vez una vez ahí Darwin ¿no? no pues decirle a Simba pues que buena amistad con Simba casi digamos que es una gracia ¿no? ¿de acuerdo? ¿no? no pues Simba es un buen amigo un buen compañero de trabajo pues decirle que Dios le ha regalado otros años más de vida y pues yo le voy a seguir regalando más otros años más de vida y pues no quiero que siga más gordos así como está está bueno así yo vean que se va para que lo sé yo cuando le da la venta en la moto Simba y yo que siente marialeta no pues buena amistad con Simba felicidades Simba yo también decirle primeramente feliz y decirle que Dios hizo lo bendiga y que le siga regalando muchísimos años más y decirle que es un buen amigo también bueno pues primeramente darles gracias a Dios por otro año más de vida y que se la pase bien en este día con todos nosotros y que Dios le siga regalando muchísimos años más de vida y muchas bendiciones para él y que va a regalar el regalo también los agravantes prevenidos no le pude mostrar nada a este pobre hipote si no no pues ahora nunca van ven de afuera no igualmente felicitar acá a Simba y decirle pues darle gracias a Dios primeramente porque ya nos permite cumplir otro año más de vida entonces decirle que la pase muy bien y para nosotros también no sabíamos que Simba cumplía de año ahora yo veo que está algo como preciso usted Ramón como que ya quiere dar el beso la Simba que sí pues felicidades y que Dios lo bendiga y que disfrute este día pues que se la pase bien con todos nosotros Don Ramón creo que ningún cumplidaño no íbamos bueno no se imaginaba tal vez que para este próximo año él iba a tener aquí un montón de guapuritas aquí porque muchas felicidades para Simba y que cuide la moto porque la calle no la extra nada igual yo me llame mucho muchas felicidades y que el viecito les siga regalando muchos, muchos años más de vida y felicidades yo con la pata no yo porque cuando dos ateles dejan un camasar yo con el estómago yo con el estómago me llame un feliz de año Simba y que me llame muchos años más de vida y que se me pase bonito ese día aquí no te pago suerte ya no falta más nadie si falta felicidades a él y que siga compriendo ropa 10 más 10 más 10 más suficiente 100 100 100 mil pues felicidades Simba bueno pues ya le vamos a dar un apretón de manos a Simba felicidades y que Diosito te regale muchos años más de vida fuerte el aplauso gracias a Dios que cumples un año más y que él te dé pero mucho mucho saludo de todos tus seres queridos quienes te apreciamos mucho verdad aquí andamos siempre echándole ganas y vamos allí a echarlos el banquete vamos a dejar el pastelito después de la comida que les parece bueno pues nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!